Los constructores de Michoacán reportan que el gobierno del estado ha cumplido con el pago de la deuda que tenía con su sector. A la fecha, de los 97 millones de pesos que les debían encontrar recibos, les han pagado 77 millones de pesos, lo que significa un avance del 80%. Ahorita llevamos un avance en el cobro del 80%, no hemos terminado todavía. De los 97 millones de pesos que nos debían de contrarrecibo ya autorizados por la Secretaría de Finanzas, nos han pagado 77 millones. Nos deben todavía 20 millones, pero están fluyendo, se está avanzando. De acuerdo con Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de la CEMIC en Michoacán, en lo que no se ha avanzado es en el pago de las estimaciones calculadas en 110 millones de pesos, porque en su opinión es un proceso burocrático que involucra entre tres y cuatro dependencias. Es un proceso burocrático un poco complicado, intervienen tres o cuatro dependencias, pero encontramos que hay voluntad y estamos arrancando. Lo importante también es que las empresas empiezan ya a trabajar, ya traemos un importante volumen de obra que se hizo a finales del 2014 y en el proceso del 2015. Aprovecho para agradecerle al Secretario de Finanzas, también a Miguel López Miralda, que nos ha atendido muy bien, ha habido una buena sinergia. Y estamos avanzando. Lástima porque no todos los compañeros han podido cobrar. Por ejemplo, aquí Héctor todavía trae un adeudo de dos millones de pesos en la Junta de Caminos, pero estamos trabajando. El empresario confía que en este año se realizarán obras convenidas en los municipios. A sus autoridades les informa que se cuenta con empresas que pueden cumplir en tiempo y forma en el límite de su administración. Pues yo espero que sí exista obra convenida. Yo por ahí escucho que los presidentes municipales ya están llegando a un arreglo para poder firmar ese convenio. Y aprovecho para decirle a los presidentes municipales que la Cámara cuenta con las empresas que pueden apoyarlos a terminar en tiempo y forma antes de que termine el periodo de gobierno, que es en agosto. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.